¡Hola! Buenas noches amigos, soy Joel y aquí estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile y hoy vamos a jugar las últimas dos partidas del modo de Halloween porque hoy acaba y vamos a intentar conseguir el arco explosivo así que con eso esto, vamos con el vídeo una nueva partida, buscar y destruir uno de mis juegos favoritos, de mis modos favoritos de este Call of Duty Mobile y vamos a ver qué tal, si lo ganamos último día de Halloween con cuidado chicos vale, creo que hay Tresca por allí perfecto, quedamos tres contra tres hay que tener cuidado con ese vamos a hacer la de la que te la meto ahí queda uno creo que está aquí perfecto vámonos como me ha disparado si tenía la bomba en la mano pero bueno, 1-0 bien, me gusta este modo por eso porque además, no sé, llevo jugando unas partidas últimamente y o me han metido ya gente que sabe jugar bien o he perdido muchas facultades, pero me cuesta, eh así que guay, me gusta se queda alguno por ahí no vale, tienen por aquí ahora quedó uno vale, están ahí todos vale, la triple vale, la triple lo he visto lo he visto y están por aquí vale, bomba cógela vamos uff victoria bien jugado chicos me he jugado a ese equipo victoria 2-0 encima tenemos tengo racha hay rachas aquí en este modo vale, sí que las hay pero en cada vale, vale, sí pero en cada partida se va afuera bueno, ahí vamos por aquí mierda mierda Ah, no te he visto Perfecto Uff Y van los cinco juntos Y eso es lo peor que puedes hacer Tienen que ir O sea, sí Pero no de esa manera Porque si no te los encuentras Como menos he encontrado yo Y paga pum Y van todos fuera Así que voy a ir por aquí Porque los estoy viendo Que están Metiéndose mucho por este lado Así que Vamos a meterlos por detrás Míralos ¿Veis? Ese es solo malo Que todos encuentras todos juntos Los pidas por la espalda Y los revientan la vida Vale 4-0 Vamos a probar Porque ellos salen de De la esquina de ahí Que yo sepa Podemos tirar Eso no va a ningún lado Se están pegando por otro lado Vamos a entrar por aquí Porque creo que los pillamos Igual a todos Otra vez Están todos ahí La de siempre Fácil es que Si están todos juntos Es muy fácil matarlos 5-0 Y ahora tenemos que poner la bombita La ponemos Y destrozamos Venga, vamos a ir rápido Al punto A Tiro granadita Para allá Una bajita Te cuida por aquí Vale ¿Puedo plantar? ¿Puedo plantar? No veo Quedan dos Buena Y queda uno Lo veo No se puede tirar la flash Y la baja Pensaba que me iba a matar Madre mía Vale, no la ha tirado la flashman O sea, que le ha tirado a la cara Pero no, no la ha dado 2520 puntitos Salimos Siguiente Confirmamos 22 bajas En mi pi GG Otra partida Vamos con ella Estamos en la siguiente partida Esta vez Duelo por equipos Somos 4 contra 5 Vaya Tenemos que hacer 40 bajas Va a ser algo más complicado Pero bueno A ver si podemos sacar nuestras Nuevas rachas que tengo Que me he puesto La de los cobetes Y la de Anular El mapa De los demás Me he cargado con la última bala Con la última balita me he cargado Vale Por aquí creo Uf Y esa capucha No Perfecto Me tiro al lugar Vale, ven todos por aquí Una baja me he hecho A la remanguille Y este viene por aquí Ya Y se ha metido No me mates Por favor Vale 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 Ya no mucho Estaba ahí Estoy mirando Y me estaba poniendo nervioso Vale Jodemos el este Ahí está Y lo que hace es Es poner El cobet este Que no sé cómo funciona Pero él le voy a poner Una como Buena ranacenca No sé cómo funciona lo que he puesto Realmente Pero ahí sigue ¿No? ¿Tú disparas a alguien? Hostia, que tengo el El este Pedanzapapinos No te puedo creer Pero bueno Pero como no mueren ¿Qué cojones? Pero ¿Pero para qué vale entonces ese arma? Pero si le tira Pero si le ha dado la cara ¿Señor? ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Vale? ¿Pero qué está ocurriendo en este juego? Me ha visto Me ha visto bien ahí Me ha dado fuerte Me ha dado fuertecito ¿Dónde está esta gente, tío? Hay un pavo dentro Disparando con el sniper Y más allá atrás Si es que le he visto Si es que le he visto Te he visto de lejos ¿Qué pasa por mí? 28, 25 Cuida la cosa, ¿eh? ¿Dónde está la cosa? Pero bueno, pero bueno Pero como apunta la gente Me están poniendo en mi sitio Me están poniendo en mi sitio Vale ¿Vale? Cargamos Vamos por detrás A ver si pillamos alguno más 37, 27 A tres bajas estamos De ganar A dos bajas de ganar ¿Y esta es mía? Están dos Perfecto Las dos que últimas Mías GG 40, 29 ¿A ver cuántas bajas me he hecho? Me he hecho unas poquitas, ¿eh? Yo creo Y aquí estamos Victoria 2.245 puntos MVP De la partida Vamos a ver cuántas bajitas Por supuesto Pim pam para atrás Toda esta movida Muy bien Muchas gracias Siguiente Confirmamos 22 bajitas Siendo 4 Contra 5 Así que GG Antes de nada Quiero enseñaros una cosa Y es que Haciendo esta batalla Hemos desbloqueado el arco Canjeamos Canjeamos Y ya tenemos Como racha El arquito Cosa bastante guay Porque me he cagado bastante en ellos Porque es una buena Una buena arma En vez de tener el lanzamisiles este Lanzagranadas Vamos a cambiarlo por esto Y ya lo veremos en otro vídeo Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Por fin hemos podido conseguir El arco de explosión Me faltaba hacer unas pequeñas bajas En el duelo por equipos Así que nada Voy a llevar de vos Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis que Olex se agradece mucho Comentadme lo que os ha parecido Compartáis este vídeo Con todo vuestro amigo No os olvidéis de la campanita Para decir notificaciones Que os suba un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Kraluti Bye bye Chao ¡Suscríbete al canal!